Hola, soy Víctor Toscano y el día de hoy quiero preguntarte ¿Cuáles son tus propósitos de año nuevo para este nuevo año que está a punto de comenzar? Hace unos días estaba yo reflexionando y pensando, bueno, qué rápido se ha pasado este año que ya está por terminar. Y estaba recordando aquellos propósitos que me hice al inicio de este año y que algunos de ellos no logré concretar. Y en un principio me sentí un poco mal por eso, pero después seguí reflexionando y preguntándome cuál era la razón de que no logré concretarlos. Y descubrí que principalmente el problema fue que no me planteé de una manera adecuada esos propósitos de año nuevo. A lo mejor fueron demasiado ambiciosos, no los formulé de una manera adecuada, no tenían la motivación o la sustentación correcta y no me comprometí con ellos. Es por eso que no los pude cumplir. Y el día de hoy quiero compartir contigo cinco propósitos de año nuevo que te recomiendo que te hagas basados en los cinco propósitos que yo en lo personal sí pude cumplir en este año que acaba de terminar. Propósitos realistas, planteados de una manera adecuada, con la motivación correcta y el compromiso real. Estos propósitos son los siguientes. El número uno es aliméntate mejor. Mejora tu alimentación, pero la manera en que te lo vas a plantear es la siguiente. No vas a ponerte a dieta o no te hagas un propósito demasiado ambicioso de ser minuciosamente cuidadoso con cada cosa que entra a tu cuerpo. El propósito para que lo puedas cumplir basta con que cuides que en tu alimentación incorpores dos o tres veces al día porciones de frutas y aumenta la cantidad de vegetales. Tres porciones de fruta al día créeme que hacen una gran diferencia en tu estado físico. Algo muy importante que disminuya la cantidad de bebidas azucaradas. Esto incluye refrescos, jugos o agua de sabor. Y lo sustituyas por agua natural. El segundo propósito que te recomiendo que hagas es que hagas ejercicio. Y esto no significa que te vas a meter al gimnasio necesariamente, o que te vas a poner a hacer natación, o que vas a dedicar una o dos horas cada día a entrenarte físicamente. ¿Lo puedes hacer? Claro que sí. Pero a lo mejor una meta más realista para ti, simplemente muévete más. Haz ejercicio. Deja el carro un poquito más lejos. Camina 20 minutos diarios. O si no tienes posibilidad de salir de tu casa, no importa. Utiliza lo que tengas a la mano. Muévete. Haz estiramientos todos los días. Levántate. Brinca. Ese es un buen ejercicio también. Das saltos ahí en tu mismo lugar. Lo importante es que no permanezcas mucho tiempo sentado en un mismo lugar, frente a la computadora, trabajando. Eso es lo realmente importante. Que te muevas. Que hagas algo divertido. Si te gusta bailar, suscríbete a clases de baile, por ejemplo. Eso sería una excelente manera de cumplir con este propósito. El propósito número tres es aprende algo nuevo. Hazte el propósito de que este año que entra, vas a aprender algo nuevo. Algo que te gusta. A lo mejor algo que siempre has querido aprender, pero no lo has hecho. Clases de inglés, clases de música, aprender a nadar, aprender a conducir, aprender a hablar en público, por ejemplo. O simplemente hazte el hábito de leer libros, asistir a conferencias. Algo que nutra tu mente de conocimientos, que te permita renovarte por completo, ser una persona más capaz. Y eso se va a notar a largo plazo. Créeme lo que sí. El propósito número cuatro es controla tus emociones. Día con día vivimos llenos de estrés, de ansiedad, depresiones, nerviosismo. Porque no sabemos controlar nuestras emociones. Esto se relaciona con los tres propósitos anteriores. Porque si te alimentas mejor, si haces ejercicio, si te capacitas, aprendes a conocerte, vas a tener un mayor control de ti mismo. Y eso se va a reflejar en tu disciplina, por ejemplo. En tu capacidad para alcanzar metas que te propongas. Las emociones negativas nos hacen mucho daño. Así que, ¿qué puedes hacer para controlarlas? Bueno, lo que yo he venido haciendo en estos meses es practicar la meditación y practicar la oración. Simplemente dedícate unos minutos de silencio todos los días, en los cuales ya no pienses en el futuro, ya no pienses en el pasado. Simplemente cierra tus ojos, respira y deja que pasen unos minutos sin que traigas ningún pensamiento a tu mente. Eso te va a reconfortar, te va a hacer sentir mucho mejor. Y sobre todo, cuando aprendas a manejar tus emociones de una manera mucho más asertiva, a expresarlas correctamente, a identificarlas, créeme que el estrés ya no será un problema en tu vida. El propósito número 5 es, ya no pospongas más tu proyecto. Empieza tu proyecto ya mismo. Este año que entra, ya empieza con tu proyecto. No lo pienses más. Ya deja a un lado la planeación. Pensar todo lo que puede salir mal. Yo sé que lo has venido posponiendo por mucho tiempo. Ese proyecto importante que sabes que te permitirá hacer una gran diferencia en tu vida. A lo mejor dejar un legado cuando te vayas de aquí. Ese libro que tanto tiempo quieres, que has empezado a escribir y no lo terminas. Aquel propósito, aquella conferencia, aquella meta que tenías. Ya no lo pienses más y simplemente comienza. Da el primer paso este año que está por comenzar. Recuerda, nuevo año, nuevo proyecto, nuevos éxitos van a venir hacia ti. Y sobre todo lo más importante con cada uno de estos propósitos que te vas a hacer. No quiero limitarte realmente. Tú puedes hacerte nuevos propósitos. Tú puedes plantearlos de una manera mucho más ambiciosa. Pero si lo haces de esta manera, si a lo mejor este año no lograste cumplir lo que te prometiste a ti mismo. Pues estos cinco propósitos créeme que son mucho más fáciles de lograr para ti. Y lo más importante es que pongas tu compromiso en cada uno de ellos. Comprometete contigo mismo de que realmente los vas a llevar a cabo. Y un consejo que te puede ser muy útil es no trates de cumplirlos todos al mismo tiempo. Que llega enero y ya me metí a hacer ejercicio, ya estoy cuidando mi alimentación, estoy leyendo, yendo a conferencias. Ya estoy iniciando mi propio proyecto y estoy controlando mis emociones. Quizá eso te abrume un poco. Lo que yo te recomiendo es que lo hagas uno por mes. Que llega enero y empieces a cuidar tu alimentación. En febrero empieces a hacer ejercicio. En marzo asistas a conferencias, te hagas el hábito de la lectura y los trabajes así poco a poco. Y de esa manera va a ser para ti mucho más fácil que logres concretar cada uno de tus propósitos de año nuevo. Eso es todo por este video. Mi nombre es Víctor Toscano y te deseo un excelente y próspero año nuevo. Deseo que cumplas todos tus propósitos. Y si quieres que siga publicando un video como este cada semana, escríbeme aquí debajo de los comentarios un sí. Y este año voy a seguir publicando cada semana un nuevo video. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias por ver el video.